¡A gozar! Los pies al compás de las caderas Luego levantar los brazos así de esta manera Baila conmigo, que baile el candomero de la tribu Baila conmigo, que baile el candomero de la tribu Un pasito hacia adelante, después girando hacia atrás Y meneando la cintura, tu colita lucirás ¡Anda! Baila conmigo, que baile el candomero de la tribu Baila conmigo, que baile el candomero de la tribu ¡Llévatelo! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Muy bueno! ¡Oh! ¿Sabe quién se... ¡Oh, oh, oh! Te falta los... ¡Sono uno y otro! ¿Cómo dice mi corito? ¡Cena de ir! ¡Pero qué bien que está! ¡Cena de ir! Ven a cantar, ven con nosotros a candombrear, ven a la alegría y olvida los problemas, goza de este ritmo candombreo, que te va a gustar, que va, ven a reír, ven a cantar. Ven con nosotros a candombrear, pero deja tus tristezas y baila con nosotros, la vida continúa y no te debes amargar, que va, que va, ven a reír, ven a cantar, a gozar, a bailar. Ven con nosotros a candombrear, ven a reír, ven a cantar. Ven con nosotros a candombrear. Y se viene la barretta. Cantó más mal, muy bueno. Vienen bailar y candombrear. ¡Opa! Pero bueno, lo vemos, eh. A ver mi gente ahí como, como ve el candombre. ¡Ah! 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 Miren donde está bajo la hampa. ¡Ah! Muy bueno. Y ya, tío.